La historia de Antonio Machado La historia de Antonio Machado Estos días azules de este sol de la infancia Os vamos a recitar un poema que escribí yo Llamado Las moscas Es un poema escrito por mí En el que las moscas son las protagonistas Habla de ellas porque son seres que están siempre a nuestro alrededor Nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida Y sin embargo nos pasan desapercibidos Y nadie se fija en ellos Por eso les dedico un poema como homenaje a estas compañeras cotidianas Llamado Las moscas Vosotras, las familiares y les habléis volotras Vosotras, las moscas probales, revocáis todas las cosas O viejas moscas voraces, como abejas en abril Viejas moscas pertinentes, elementales y mantienes Moscas del primer ácido, en el segundo familiar, en las tardes claras Vio que yo empecé a soñar Y en la aburrecida escuela Vosotras moscas divertidas Perseguidas por la muerte contra el mundo Que todos volan Soñadas rebotando los cristales en los días superiores Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud llorada De esta segunda inocencia Que dan no creer en nada De siempre Moscas vulgares Que de puro familiares No tendréis digno cantor Yo sé que os habéis posado Sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado Sobre la carta de amor Sobre los párpados yertos de los muertos No hay guitarras bolosas Que ni la veis como abejas Ni brilléis cual mariposas Pequeñitas, revoltosas Vosotras amigas viejas Revocais todas las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!